Adrián, ¿qué le dirías vos a la gente como Mariano? Hay muchos marianos que están en esta situación y no tienen ganas o perdieron la fe. ¿Qué le dirías? Que se contacten primero, que se contacten. En su momento, Sergio, estamos haciendo un relevamiento de las personas que sufren este grado de obesidad, que están postrados en sus casas. Sergio está haciendo un relevamiento. Y también la gente de ALCO, acercarse a los grupos, avisar a los familiares que le avisen que tienen algún familiar en estas condiciones. Así podemos articular con el servicio de salud que tengan en su zona, en su barrio, en su municipio o en su provincia, para poder empezar a hacer no solamente una ayuda para él, sino visibilizar esta condición que es tan importante. Sufre mucha gente, visibilizarla para después articular con el Estado y salud pública para poder ayudarlos. Exacto. Bueno, está bueno lo que decimos. Dejar de taparlos. Sí. Dejar de taparlos. Lo que quería decir, Carmen, que es el problema más visible de salud que hay, pero que está más invisibilizado. Es visible, pero está invisibilizado. Viste que la gente dice enseguida, yo no tengo plata para hacer dieta. Yo no tengo plata, Peraldo. Siempre hay una excusa, viste, que el gordito siempre tiene una excusa para no empezar el tratamiento, o no empezar a cuidarse, o a cambiar de forma de vida, porque este hombre está cambiando su vida, su calidad de vida, ¿no? La otra cosa que él mencionó algunas veces, que es que cuando uno está con ese sobrepeso, uno no piensa en suicidarse, pero piensa en la muerte como salida. O sea, está esperando la muerte, pero no piensa en general en suicidarse. Y la tercera de las cosas, que yo lo que le diría a Mariano, que lo primero que tiene que hacer cuando salga de la clínica, cuando termine esta integración, que él debe estar empezando a considerar la cirugía. Ah, claro. La cirugía bariátrica. Eso le iba a preguntar, no sabía si podía preguntar si existen cirugías, varias cirugías, en las piernas, por ejemplo. No, la bariátrica es lo que me refería. Ah, la del estómago, ¿hablas vos? Sí, exacto. Ah, doctor, ah, hablabas de la del estómago. Ah, para seguir adelgazando más. Son muchos kilos que tienen. Claro, porque no es una cosa que él lleva y con buena voluntad o ponerte las pilas, eso no funciona. ¿Y vos, Mariano, te atreves a operarte?